Hola, ¿qué tal? Qué dicha poder compartir con ustedes en esta próxima media hora. Soy Andrea Ramírez y estamos listos para informarle de lo más destacado de la nación, la región centroamericana en los últimos días. Una región que ha estado bastante convulsa y llena de información. Empezamos de esta forma. Arrancamos. Les contamos ahora. La extradición del expresidente Ricardo Martinelli, preso en Estados Unidos, aún se desconoce. ¿Por qué? Porque el juez federal decidió, pues, pasar la audiencia a una nueva fecha. Ahora será hasta el próximo 22 de agosto, que se sabrá el destino del exmandatario panameño. El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, preso desde el pasado 12 de junio en Estados Unidos, deberá presentarse por cuarta vez a una audiencia en la que se decidirá si se le extradita o no. En la audiencia de este 3 de agosto, los abogados solicitaron que se traslade al exmandatario a otra prisión, al Centro Federal de Miami. Pero el juez no decidió al respecto y solicitó más tiempo para documentarse sobre la vigencia de la aplicación del convenio de extradición sobre delito cibernético entre Panamá y Estados Unidos. Martinelli es reclamado por la Corte Suprema de Panamá por cuatro delitos relacionados con una red de escuchas ilegales que funcionó cuando era presidente. A pesar de que el cuerpo de abogados ha intentado su libertad bajo fianza, el juez Torres ha denegado este beneficio en dos ocasiones, con el argumento principal de que la justicia de Estados Unidos muy rara vez concede este tipo de beneficios a personas requeridas en extradición. Sin embargo, la defensa ha insistido y recurrió a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que también dijo no. Entretanto, el portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, ha asegurado que el expresidente está preparado mentalmente para un proceso largo de como mínimo un año y para pasar todo este tiempo en prisión. Y también en Panamá una multa multimillonaria tendrá que pagar la multinacional brasileña Odebrecht al Estado panameño, además de que tendrá que brindar y colaborar con el Ministerio Público y dar toda la información necesaria para las investigaciones que se llevan a cabo en este país centroamericano sobre los presuntos pagos de soborno de la empresa para poder obtener contratos millonarios. Veamos. El pago multimillonario que tendrá que desembolsar Odebrecht al Estado panameño fue confirmado por la Procuradora General de Panamá, Kenia Porcel. La empresa se compromete al pago de una sanción económica por el orden de los 220 millones de dólares previo informe técnico de la Contraloría General de la República. Se da inicio a la entrega de información que vincula a personas naturales y jurídicas. Nuevamente les recuerdo a estas personas que el instrumento procesal de acuerdos es la ley de la República y contempla beneficios para todos los que colaboren de una manera eficaz o bien acepten su responsabilidad con los delitos que se investigan. Desde septiembre del 2015 el Ministerio Público de Panamá ha adelantado las investigaciones por los sobornos que habría pagado Odebrecht a cambio de contratos multimillonarios. Este caso hasta el momento ha arrojado un saldo de 43 personas procesadas, 24 de ellas panameñas, 13 brasileños, un norteamericano, un peruano, un uruguayo, un británico y dos andorranos. Además de 49 solicitudes de asistencia internacional y dos alertas rojas con órdenes de detención con fines de extradición. Inicia el proceso de recibo de toda la información que guarda que ver o que tiene relación con la República de Panamá y que de una u otra forma nos va a permitir ser más certeros, llegar más rápido a la ubicación del dinero público y a procesar a estas personas que lo han llevado. En días pasados, el diario español El País publicó una entrevista a un ex apoderado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, quien afirmó que la gigante brasileña había financiado la campaña presidencial de Juan Carlos Varela. Al respecto, la procuradora indicó que será la Asamblea Nacional la que debe investigar si hay o no méritos para enjuiciar al presidente por este caso. Entretanto, ya la bancada opositora de Cambio Democrático presentó una moción al Parlamento para que investiguen las denuncias que vincularían al mandatario con el caso de sobornos de la constructora brasileña. Ganador. Así salió la autoridad del Canal de Panamá de uno de los arbitrajes presentados por el consorcio Grupo Unidos por el Canal. No todo ha sido celebración y color de rosas en la construcción de la ampliación del Canal de Panamá, que ya sumó un año en operaciones. Como toda mega obra de infraestructura tuvo sus inconvenientes en la construcción, lo que ha llevado a la autoridad del Canal a arbitrajes internacionales. Sin embargo, en al menos uno de esos arbitrajes la autoridad del Canal salió airosa y será indemnizada con 25 millones de dólares. Se trata de uno de los arbitrajes presentados por el consorcio Grupo Unidos por el Canal, relacionado con sus reclamos por el proyecto del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. El consorcio había presentado un reclamo por la suma de 200 millones de dólares. Se encontró que Grupo Unidos por el Canal fue plenamente responsable del diseño y la construcción de la ataguía. Los argumentos de Grupo Unidos por el Canal que decían que la autoridad del Canal de Panamá había sido negligente fueron desestimados por el Tribunal Arbitral. El Tribunal Arbitral decidió que el consorcio Grupo Unidos por el Canal debe pagar más de 22 millones de dólares a la autoridad del Canal por sus gastos en el proceso de arbitraje. También se le ordenó 900 mil dólares que la autoridad del Canal ya había desembolsado en concepto de provisión para gastos fijado por la Corte Internacional de Arbitraje. Entretanto, en Guatemala el gobierno ha solicitado el respaldo del pueblo para poder resolver el diferendo territorial que tiene con Belice. En Guatemala el Congreso Nacional dio luz verde al Tribunal Supremo Electoral para que convoque a una consulta popular para que el pueblo decida en un referendo llevar o no el caso del diferendo limítrofe con Belice a la Corte Internacional de Justicia de la Haya. El presidente Jimmy Morales pidió apoyo total de todos los sectores para que se decida el diferendo en la Corte. Carlos Raúl Morales, canciller de Guatemala, explicó que la votación popular es la única vía que podría dar solución definitiva a un problema que tiene con el propósito precisamente de pedirles que nos apoyen. Esta no es una campaña política, esta es una campaña por Guatemala, esta es una campaña que debe unirnos a todos los guatemaltecos, ya que el objeto de esta consulta popular es consultarle a los guatemaltecos si están de acuerdo en que sea la Corte Internacional de Justicia la que conozca y dirima para siempre el diferendo territorial, insular y marítimo que mantienen Guatemala y Belice y que en consecuencia defina las fronteras entre ambos países. Guatemala ha buscado por todas las vías resolver el diferendo continental, marítimo e insular con la ex colonia británica. En el 2008 los dos países firmaron un acuerdo para acudir a la Corte Internacional, pero ninguno ha aprobado iniciar el caso. Guatemala reclama parte del territorio de Belice con documentos que avalan su territorialidad y alega que Belice sólo posee concesiones que le otorgó España a Gran Bretaña en la colonia. Esta corte es la única que nos va a poder resolver el diferendo territorial, insular y marítimo que tenemos con Belice y lo que no podemos es dejar este diferendo sin resolver. Lo que no podemos es heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos este problema que venimos heredando desde mil ochocientos veintiuno, desde que Guatemala se hizo independiente. Es necesario poder resolver de manera pacífica, de manera civilizada, como dos países, como dos pueblos hermanos este diferendo que no ha permitido el desarrollo pleno de ambos países, en particular en este caso, en el caso de Guatemala, del departamento del Petén. Han sido muchos los costos que hemos tenido, muchos campesinos han fallecido precisamente en la zona de adyacencia, producto de este diferendo. La coordinación en materia de seguridad es escasa entre las fuerzas públicas de ambos países. Belice también tiene previsto realizar una consulta similar en dos mil dieciocho. Aún no existe la fecha para la convocatoria del referendo que será en Guatemala. Bueno, es hora de cumplir con la primera pausa comercial. Ya volvemos. Gracias por seguir en sintonía de CB24. Pues les contamos ahora que en Costa Rica están en alerta. ¿Por qué? Porque el presidente Luis Guillermo Solís emitió un decreto para priorizar los gastos del Estado. La razón, falta de liquidez. El presidente Luis Guillermo Solís en cadena nacional presentó a los costarricenses el panorama actual de la economía de Costa Rica y las acciones que está tomando su gobierno para superar la falta de liquidez. Entre las medidas está contener los gastos y aumentar los ingresos. El gobierno enfrenta dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios esenciales. El presidente explicó que desde el año 2010 las finanzas de Costa Rica están debilitadas y señala que lleva años pidiendo acciones para evitar el aumento de las tasas de interés para préstamos. El gobierno está dispuesto a impulsar los impuestos imprescindibles, a limitar el crecimiento del gasto aún más y priorizar el pago de sus obligaciones de forma puntual de manera que no se vean afectadas ustedes, amigas, amigos y sus familias. Sabemos que estas no son decisiones populares, pero estamos dispuestos a impulsarlas y defenderlas como acto de alta responsabilidad fiscal. Somos optimistas. Tenemos la esperanza de superar este momento porque el país avanza por el rumbo correcto. El presidente Solís ordenó que no habrá más solicitudes de avalúos para gastos del presupuesto nacional. No se pueden modificar los presupuestos, las actividades de interés público están suspendidas. Convocó a la Asamblea Legislativa a transformar el impuesto a las ventas en impuesto al valor agregado. También indicó que incentivará el ingreso de capitales extranjeros. Solís repudió las declaraciones en contra de la declaratoria de iliquidez de su gobierno e indicó que garantiza atender los pagos de todos los programas sociales. Pero horas antes de este anuncio, el gobierno o el presidente Luis Guillermo Solís realizó otro anuncio y fue un plan de tarifas eléctricas solidarias como mecanismo para erradicar la pobreza. La focalización o localización del beneficio en consumo eléctrico es la clave del plan de tarifas eléctricas solidarias que beneficiará a la población más necesitada de Costa Rica, toda vez que el plan se otorga a aquellas familias ubicadas por debajo de la línea de pobreza básica o extrema, incluidas en el programa vigente de reducción de la pobreza del Instituto Mixto de Ayuda Social durante un período definido y acotado. Cambiamos la lógica para que las personas y familias que gasten menos de 100 kilovatts por mes no tengan que pagar esa tarifa eléctrica del todo, porque no es decente, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, no es admisible que una democracia casi bicentenaria tenga a un 20% o tuviera un 20% como promedio de su población viviendo en esas condiciones de pobreza y a un 7% viviendo en condiciones de pobreza extrema. La tarifa eléctrica residencial ha contado sin variación durante los últimos 20 años con un subsidio al bajo consumo que se hace efectivo sobre el primer bloque de consumo tarifario que va hasta los 200 kilovatios. Sin embargo, esto no garantiza que el beneficio llegue específicamente a los grupos más vulnerables. Ahora bien, este nuevo plan solidario será asignado tomando en cuenta elementos como la focalización individualizada y la cantidad de energía consumida y la situación socioeconómica de la familia y aplica para los primeros 100 kilovatios facturados. Las familias en pobreza extrema tendrán beneficio del 100% y las de pobreza básica del 50% del consumo. Seguimos en Costa Rica, en este país luego de 13 días hubo finalmente humo blanco para que culminara la huelga que mantuvo paralizado al sector justicia. Los huelguistas vienen a conocer que los servicios de administración de justicia se reanudarán con normalidad a partir de este martes, luego de negociaciones entre la Corte Suprema de Justicia y las asociaciones gremiales del Poder Judicial costarricense. El texto consensuado hace sostenible el texto consensuado que hoy se dio con la Corte Suprema de Justicia, elimina el tope, o más que pone el tope a las pensiones del lujo, elimina las pensiones del lujo y además no pone el riesgo y presupuesto del Estado. Bajo estas tres premisas se dan por los grados objetivos de la primera etapa de esta huelga. La huelga de 13 días inició porque la Asamblea Legislativa de Costa Rica rechazó la propuesta de sus representantes sindicales como base para reformar el régimen de pensiones y jubilaciones del Poder Judicial. Entre las medidas a las que se oponen los trabajadores de este sector están el aumento de la edad de retiro de 60 a 65 años, el aumento a 30 años de trabajo como periodo mínimo para retirarse y del aumento del 11 al 15 por ciento del sueldo la cotización que hacen los trabajadores. Una de las mayores afectaciones de esta huelga fueron los servicios de la morgue, donde se acumularon decenas de cadáveres mientras sus familiares exigían la entrega de los cuerpos. Y cambiamos de tema, durante el primer semestre de este año Nicaragua recibió más de 600 millones de dólares por concepto de remesas, de acuerdo con cifras, en poder del Banco Central de esta nación centroamericana. 664 millones de dólares fue lo que recibió la economía nicaragüense en los primeros seis meses de este 2017. Esta cifra representa un 9,1 por ciento más que en el mismo periodo del 2016, según datos del informe de remesas familiares del Banco Central de Nicaragua. Como vemos en pantalla, ese flujo de remesas de 664 millones de dólares tuvo como principal emisor la economía estadounidense con más del 50 por ciento. Seguido por un 20 por ciento de Costa Rica, apenas un 9,6 por ciento de España. Panamá, por su parte, aportó 6,9 por ciento a las remesas familiares de Nicaragua, El Salvador solo un 1 por ciento y Canadá y México no se acercaron ni siquiera al 1 por ciento. Durante el 2016, las remesas que los nicaragüenses residentes en el exterior enviaron a sus familiares en el país alcanzaron los mil 264 millones de dólares, la cifra más alta en las últimas dos décadas según las cifras oficiales de las autoridades vinoleras. Cerca del 20 por ciento del total de la población de Nicaragua, calculada en 6,3 millones de habitantes, viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Costa Rica, y la mitad de ellos lo hacen de forma indocumentada. En términos de crecimiento interanual, Nicaragua se ubica en el quinto lugar como receptor de remesas familiares a nivel regional en los primeros seis meses de este año, pues según datos de los bancos centrales de la región y de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, el mayor crecimiento de ese flujo de remesas le correspondió a Guatemala, seguido de República Dominicana, en tercer lugar El Salvador, Honduras, como vimos, Nicaragua en el quinto, y en los últimos lugares, Panamá y Costa Rica, ambos con dos por ciento. Vamos a una brevísima pausa comercial y en breve tenemos más aquí en CB24 en su programa es Noticias Centroamérica. Ya volvemos. Últimos minutos en CB24 en este su espacio es Noticias Centroamérica. Les contamos ahora que en El Salvador el director general de migración y extranjería, Héctor Rodríguez, aseguró que en este momento es preferible que los salvadoreños no visiten Nicaragua, ¿Por qué? Debido a las diferencias o las diferentes exigencias de ingreso e interpuestas por Nicaragua a los salvadoreños. Veamos. Nicaragua está poniendo más requisitos de los normales, dijo Héctor Rodríguez, director general de migración y extranjería, durante una entrevista para medios salvadoreños. Según el funcionario, el proceso para ingresar por vía terrestre a ese país centroamericano ha cambiado y esto podría afectar a los turistas. Además del pasaporte, los salvadoreños necesitarán haber completado un formulario de solicitud de ingreso que puede ser solicitado en la embajada de Nicaragua, así como en la dirección general de migración y extranjería. Una vez haya completado la información, deberá enviarla por correo electrónico al Ministerio de Gobernación de Nicaragua. Según los nuevos requisitos de ingreso, dicho formulario deberá ser enviado con al menos siete días de anticipación. De lo contrario, el turista se expone a que se le niegue su ingreso a Nicaragua. La medida aplica cuando se trate de una visita personal, familiar o grupal para participar en actividades turísticas, culturales, religiosas, deportivas, negocios o simplemente de tránsito por territorio nicaragüense, así lo indica un comunicado emitido por migración y extranjería de El Salvador. El pasado 11 de junio, tres monjas salvadoreñas y otros 29 acompañantes estuvieron 23 horas retenidos en la frontera El Guausale, sin que las autoridades migratorias nicaragüenses les explicaran el motivo de haberles impedido la entrada. La recomendación de las autoridades de migración de El Salvador a sus connacionales para que descarten los viajes a Nicaragua, llegó a las puertas de las vacaciones en este país por sus fiestas patronales, época en la que salvadoreños llegan a Nicaragua para hacer turismo. Finales de junio y el mes de agosto junto con Semana Santa y diciembre son los periodos picos en la entrada de salvadoreños al país, según evidencian las estadísticas del Instituto Nicaragüense de Turismo. La advertencia de migración surge días después de que el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, viajara a Nicaragua para celebrar junto al presidente nicaragüense Daniel Ortega los 38 años de la revolución sandinista. Bueno, esta medida de el gobierno de Nicaragua, esta medida migratoria, pues ha traído reacciones y distintas organizaciones no gubernamentales y empresarios nicaragüenses han solicitado al gobierno de Daniel Ortega, pues que las suspenda. Cambiamos de tema, imagínese usted vivir en un país, tener la libertad de moverse, pero no poder ir al seguro social o pedir un préstamo sencillamente porque usted no tiene documento de identidad, pues esta es la realidad de cientos de indígenas en la frontera entre Costa Rica y Panamá. Cuando fui a la escuela me pedían tener registro para poder beneficiarme con las becas de la escuela y nunca obtuve los beneficios porque no estaba registrado. Entonces tuve que limitarme a estudiar. Bueno, cuando tuve mis hijos no podía inscribirlos porque yo no contaba con los documentos. Tuve que dejarlos igual como estaba yo porque yo no sabía cómo hacer y como yo estaba solo también y nadie me apoyaba, entonces no pude inscribir. La realidad que cuenta Reinaldo Miranda Santos es el día a día de cientos de indígenas panameños novebuglé que se mueven en las localidades cercanas al cordón fronterizo entre Costa Rica y Panamá para trabajar en plantaciones bananeras, plataneras y cafetaleras en suelo tico. Estas personas reciben dinero y se movilizan por la frontera y a lo mejor usted las ha saludado, pero son casi invisibles porque no tienen nacionalidad. Precisamente para ayudar a este grupo de la población a combatir esa situación nació el proyecto Chiriticos, una iniciativa del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, el Tribunal Electoral de Panamá y el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Estas personas son conocidas localmente como Chiriticos, Ticos porque han nacido en Costa Rica y ese es justamente el sobrenombre que tienen todos los costarricenses, Ticos. Como sus padres nacieron en Panamá en la provincia de Chiriquí, llamamos a estas personas de la comunidad novebugle Chiriticos. Esta situación de no registro o subregistro de nacimiento lleva a una situación de nacionalidad indeterminada. En la sexta gira binacional del proyecto Chiriticos realizada a finales de julio del 2017, se realizaron más de 11.000 trámites que visibilizó a miembros de este grupo originario de nuestra región. La iniciativa Chiriticos le da acceso a esta población al seguro social, becas escolares, vivienda y trabajo, entre otras necesidades, y convierte a estas personas en ciudadanos con sus respectivos derechos y obligaciones. Bueno, ahora que llevo alrededor de seis a siete meses inscrito ya, que puedo obtener mi cédula de ciudadano costarricense, he obtenido muchos beneficios porque gracias a la cédula pude asegurarme en la caja de seguro, pude inscribir a los niños, pude recibir atención médica. Y ahora mi niño es costarricense y ahora yo puedo matricularle en kinder, me puedo ayudar a dar leche, así, entonces ya es tico. Desde que se puso en marcha el proyecto Chiriticos en 2014, se han contabilizado 19.600 trámites civiles realizados según las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica. Chiriticos es un proyecto pionero en el mundo y Paracnur es un ejemplo de coordinación binacional para atender a las poblaciones migrantes e indígenas entre dos países. Y seguimos en Costa Rica. Miles de feligreses rindieron honores a la Virgen de los Ángeles, la patrona de este país y una de las manifestaciones de fe y peregrinaciones más importantes de toda Latinoamérica. La Basílica de la Virgen de los Ángeles en Cartago, en Costa Rica, a unos 25 kilómetros de la capital de San José, recibió a miles de personas que llegaron de todas partes a pagar sus promesas y hacerle peticiones a la negrita, nombre cariñoso con el cual los chicos conocen a Nuestra Señora de los Ángeles. De rodillas o de pie, los romeros, como son conocidas las personas que realizan esta peregrinación, entraron al templo a rezar y le piden a la Virgen de los Ángeles por salud y prosperidad, pero algunos también le agradecen por los favores concedidos a esta figura mariana que representa a la Madre de Jesucristo en suelo costarricense. Antes de congregarse en la Basílica de los Ángeles, los feligreses caminan cientos de kilómetros en la romería, una prueba de resistencia y fe. Los costarricenses, entre sus peticiones, también rezaron porque Dios conceda paz a los hermanos de Venezuela. Cada 2 de agosto, la Basílica recibe a miles de romeros o peregrinos que llegan a rezarle a la Virgen de los Ángeles y en la noche de ese mismo día realizan el Rosario de las Velas, también conocido como el Rosario de la Luz, una actividad que se realiza desde 2005 y en la cual las luces artificiales y las velas se mezclan con cantos y alabanzas mientras la negrita recorre las calles aledañas a la Basílica de los Ángeles en la vieja metrópoli. Sin duda, manifestaciones que pues aumentan la fe a los creyentes y no creyentes. Bueno, con estas imágenes de la peregrinación a la Virgen de los Ángeles me despido, ha sido un placer haberles acompañado, pero quiero recordarles www.cb24.tv y nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, para que usted se informe y nos informe. Recuerde, la interacción es muy importante para nosotros. Ha sido un placer haberles acompañado y me despido. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!